Yo no sentí nada, yo no sentía ni dolor, lo que sí fue el doctor cuando me miró, se sorprendió, entonces yo me toqué y sentía que tenía toda la carne, la tenía. Hace tres años, Beira Cano sufrió un accidente de tránsito al abortar un interlocal en Managua que la llevaría a su pueblo natal San Rafael del Sur, pero nunca se imaginó que en el camino le cambiaría la vida. Producto del impacto que le propinó la rastra al microbús, Beira Cano fue una de las tres personas con mayor daño que tenía en su cuerpo. Al ser trasladada a un hospital, los médicos quedaron atónitos por el daño que mostraba en su rostro. Me pongo a analizar es que el primer microbús que pasó, yo lo paré y no se quiso parar, el segundo yo no lo paré ni se paró y ese tercero me robó, me robó el muchacho que me subiera, que una señora se bajaba en Montetabor porque no había espacio, yo quería irme sentada. Y él me dijo, no, ahí en Serranía se baja una señora y esto es espacio y no vamos a subir a nadie más y no sé qué. Y entonces el muchacho me convenció y yo accedí. Entonces yo estaba cansada, me acuerdo, tenía una vida agitada, trabajar de lunes a viernes, la universidad el sábado, los domingos clases de inglés. Entonces la señora se bajó en Serranía y yo me senté en el lugar donde iba su hija, que era en la orilla de la ventana, al lado izquierdo. Entonces yo saqué un billete, me acuerdo, para pagar el pasaje y me dormí. Y te estoy hablando que Serranía, a donde fue el accidente unos pocos metros. Y yo me dormí y yo me desperté, iba en una camioneta. Y yo decía, esto debe ser una pesadilla, esto no, yo no creo que sea real. El temor de los médicos al ver a Veira en ese estado era que perdiera la visión producto del accidente de tránsito. A pesar de los pronósticos, su ojo volvió a ver la luz. La segunda escena que me desperté fue cuando estaba en el hospital. Yo miraba que todo el mundo corría y gritaba y lloraba, pero yo estaba tranquila. Yo no sentía nada, entonces los doctores pensaron que yo no estaba grave, porque yo no estaba ni quejándome ni nada. Pero cuando se acercó uno, él se impactó cuando me miró. Entonces ahí sí me puse nerviosa porque su actitud de él era impresionante. O sea, se impresionó tanto que yo dije, o sea, estoy irreconocible. Se me desfiguró totalmente la cara, me imaginé. El doctor me enseñó la foto de ella, mírame eso. Y empecé a llorar, y a llorar. Y ella estaba todavía en recuperación, sala de recuperación. Y me decía el doctor, tranquila, dice que ya ella está estable. Ella era una de las más graves, me dice. El amor de su madre fue esencial para que esta joven de 27 años de edad agarrara fuerza, después que Dios le brindara una segunda oportunidad. Ella me preguntaba, ¿qué tengo mamá? Me dice, ¿qué tengo en la cara? Una herida, le dame un espejo, quiero ver, porque no le doy. Después, cuando ya esté sana, entonces es feo, me dice. Ella no sabía. Como quede, me dice, yo me siento, dice, como que no tuviera mi cara, me dice mi cara. El ojo ya no me quedó normal, ahora yo veo súper bien, no necesito lentes ni nada, pero es un ojo tan delicado porque los parpados no me cerraba, entonces me da mucha conjuntivitis. Se me pone rojo, se me resfría, entonces me voy a dar una úlcera, igual lo puedo perder en la actualidad. Durante el proceso de construcción y recuperación, Cano es sometida a 10 cirugías quirúrgicas, situación que lleva a la familia a atravesar problemas económicos. Nos cambió la vida, a todos, porque mi mamá mucho, a ella la crió como su hija, y mi mamá tenía cáncer, a ella como que le afectó a la salud, y todos nos, o sea, teníamos como lástima de ella, al ver, sentíamos que no se terminó como era ella. Pero, como yo mucho hablaba con ella, y ella sabe que yo tengo fe en Dios, yo sé que va a quedar buena, el Señor te va a hacer toda esa cirugía. Nosotros teníamos recursos. Hoy en día, Veira no le reprocha a nadie el haber estado involucrada en este accidente, por lo contrario, lo toma como una lección que la ha hecho crecer como hija y mujer. Me pasó eso, pero no lo veo de una manera como si fuera por hacer, porque me pasara, porque yo sí me cambió la vida, pero yo siento que recuperé todo, o sea, tengo mi rostro de nuevo, mi brazo tiene un poco de cicatrices, pero no son tan importantes para mí. Pero sí siento que puedo ayudar a muchas personas que se dejan morir o se echan al mal, se ponen tristes por cosas mínimas que le pasan en su vida. Además del proceso médico, Veira ha enfrentado discriminación laboral por su aspecto físico en el rostro. Las empresas le han cerrado las puertas, pero en el camino se encontró un ángel, que le dio la oportunidad de poder ejercer un trabajo. Una clienta que tengo acá en el estudio Toque de Ángeles, la que me la recomendó, Vidia Manzanares, ella se hizo el tratamiento de microblading conmigo, y estando terminando de hacerle el tratamiento, cuando ella se vio me dijo, esto lo necesita una amiga, ella tuvo un accidente, me dice, y no sé si se pudiera hacer en ella. Así es como yo la conozco realmente a Veira, cuando viene a su retoque, Vidia trae a Veira y ahí nos conocemos, y al verla realmente me di cuenta de que sí necesitaba llevar a cabo lo que era el tratamiento de microblading. Y justo cuando termino de hacerle el tratamiento a Veira, es cuando ella me dice de que espera que ahora que ya tiene las cejas, no la discriminen. Y realmente eso hizo que se me sintiera en el corazón chiquito, porque realmente es increíble que a veces nosotros, los seres humanos, por pura apariencia, no creamos en las capacidades de las otras personas. Su historia, además de cambiarle por completo el estilo de vida de su familia, ella está inspirando a muchas personas a amar la vida y agradecer por lo que tienen. Lo que yo transmito es como la gente me ve. Si yo transmito lástima, la gente me va a ver con lástima. Si yo transmito que yo estoy segura y feliz, la gente me va a ver así. Y eso fue lo que yo transmití en mi accidente y la gente, por eso es que siempre que hablaba con alguien decía que le cambiaba la vida. Veira Cano, a pesar de las circunstancias, no se ha dado por vencida y junto a su familia lucha por cumplir sus sueños. Jimmy Romero, Voz TV